Más información www.mesmerism.info ¡No me voy! ¡No me voy! Hola. ¿Qué hace, Ariel? Dani, ¿qué es lo que está pasando hoy? Buen día, Ariel, ¿cómo va? Gracias por venir. Estamos mostrando todos los trabajos que se realizan durante el año acá en la escuela. Así que estamos esperando la visita de la gente para mostrar todo lo que se hace y también vender. Por ejemplo, acá en el taller de carpintería, ¿qué están vendiendo y mostrando? Tenemos el taller de carpintería muy lindo, tablita para asado, portarrolicé, algunos lapiceros. También hicimos unas mesitas muy lindas para tomar mate, mesitas materas, que este año se hicieron esos que otros años no se habían hecho. ¿Hasta qué hora están? Hoy vamos a estar hasta el mediodía y vamos a volver a estar el martes de 8 a 12. Oye, muchas gracias. 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 Gracias.